Estamos de regreso en el gimnasio del estado, 48 a 33 el marcador, vemos lo que es la catedral del básquetbol, este gimnasio, pues casa de los rayos también, varios equipos profesionales de mucha historia a nivel amateur, de muchos navideños, que de hecho el año pasado el navideño no se realizó aquí porque se estaba reparando y vemos ese gran resultado que se tiene, que es la duela renovada, de hecho a dos tonos la línea, el área de tres puntos y la verdad que luce bastante. Le recordamos que somos BAF Fiscal, especialistas en materia tributaria, laboral, administrativa, jurídica y financiera, trabajando en conjunto por una misma causa, proteger su libertad de pensar, crear, planear, emprender, administrar, desarrollar y expandir su negocio en beneficio de los suyos y de sus trabajadores, BAF Fiscal presente en la temporada 2016 del CIVA Copa en Telemax. Vemos que también se dio la oportunidad a grupos de jóvenes que bailan y eso, de hecho el año pasado, ¿te acuerdas que venían hasta a cantar algunos? Sí, cantaron, el año pasado hubo algo así muy bien que traían como tipo capoeira, que traían algunos bastones ahí que estaban golpeando la duela, cuando vemos también lo que se puede comer aquí en el gimnasio del estado, las papas por supuesto y la afición que está presente en la Catedral del Básquetbol de Sonora. Un ambiente totalmente familiar, donde pueden convivir las dos, pues aficiones de equipos rivales, yo creo que también el caso del béisbol, de los naranqueos de Hermosillo, es la misma historia, donde pueden estar dos equipos, bueno dos... Aficiones. Dos aficiones, aunque bueno, sí te van a gritar cosas, pero no pasa de ahí, lamentable lo que pasó en el fútbol mexicano el fin de semana pasado. Sí, el caso del equipo de Santos y Tigres. Sí, la verdad que, pues acciones muy cobardes, porque hasta mujeres golpearon ahí la afición de los Tigres, de que nunca, o sea, perder la gente y pues ni hablaron. Como el caso del cruzazón, ¿qué querían? Ricardo y Fernando tenemos más patrocinadores. Les recordamos que el Colegio Americano del Pacífico, celebrando su 35 aniversario de fundación, formando a los futuros profesionistas del estado de Sonora y también a los futuros campeones en varias disciplinas deportivas. Son varios los torneos que han representado no solamente a Sonora, sino a México a nivel internacional. El Colegio Americano del Pacífico presente en la Cibacopa y en Telemax. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo mejor de la primera mitad del partido aquí en el gimnasio del estado. Estamos de regreso en el gimnasio del estado con esta impresionante imagen. Regresamos y les recordamos que Alvis Materiales y Servicios es una empresa dedicada a ofrecer soluciones especializadas en aluminio, vidrio, oficial templado, tabla roca y plafones, así como todos los tipos de actores para darle un toque especial a su proyecto, ya sea de construcción, tipo residencial, comercial o industrial. La calidad de nuestros servicios se respaldan desde 1981, ayudando a crear espacios atractivos con el óptimo empleo de los materiales que utilizamos sin importar las dimensiones del proyecto. Alvis está ubicado en Hermosillo, Sonora. El teléfono es 216-3500. Este negocio está ubicado en la calle José Abregón, número 243, Colonia El Choyal. Y su sitio web es www.alvis.com.mx. Alvis patrocina ahora oficial de las transmisiones de Telemax de los rayos de Hermosillo. Este es parte del ambiente que sigue cuando vamos al resumen del primer cuarto de este encuentro, así inició el equipo de Nogales encestando de esta forma la respuesta de Steve Monreal con la colada, una más por parte de la fuerza guinda, el pase de Craig hacia Butura que está logrando la canasta, el disparo de tres puntos por parte de Monreal adentro del aro, vendría la respuesta de Nogales con Willy Riddles de esta forma, Emanuel Little con una volcada espectacular, una más de Brown hacia Craig que estaba encestando en segunda oportunidad, el pase picado del Chino López que lograba la canasta de dos puntos, también Elvis Medina dejando ese balón para que el Chino lo rematara, y lo de larga distancia por parte de la fuerza guinda vendría la canasta, o Luis Maculo también con esta clavada espectacular, de larga distancia también el equipo de Nogales encestaba, vendría Craig usando el cuerpo lanzando y encestando, una vez más Michael Craig dejando dos puntos más en la canasta. En el segundo cuarto esto hacía Steve Monreal de larga distancia, nuevamente era esa combinación Nidor con Butura y venía rápidamente Heredia por parte de la fuerza guinda, el arballo esa combinación con Butura y concretaba la jugada, nuevamente Steve Monreal incómodo pero lograba ponerle puntos al marcador, nuevamente en el rompimiento Heredia, dando en Heredia por parte de la fuerza guinda, el Chino López también lo hacía, igual que su compañero Santiago, nuevamente era Rodney el que se llevaba la defensa de los rayos y era Michael Craig también el que lograba dos puntos más. Y así finalizaba lo que serían las acciones del segundo periodo para irse al descanso. Y le recordamos también el lugar para donde ir después del encuentro es La Colorado y mañana también tendrán lo que viene siendo el partido de ida de las semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich, puede verlo también ahí disfrutando de unas ricas costillas Fernando. Así es y también el día de mañana las hamburguesas, así que usted puede reservar al teléfono 3-0-2-4-3-0-9 y el restaurante La Colorado está ubicado en Navarreta 99 entre Américas y Zaguaripa. Y si le gusta a usted Game of Thrones, también toda la temporada completa de Juego de Tronos estará en vivo ahí en La Colorado. A ver si el Juego de Estrella lo podemos ver ahí en La Colorado. Y vemos en esa imagen cómo está pues el Chino Emanuel regalando un balón autografiado. Firmado por todos los rayos de Hermosillo. Y pues qué buen detalle que estén ahí entre los niños y todo eso. De hecho hasta sesiones de fotos tuvieron. Vemos al equipo visitante pues la práctica antes de salir a la duela ya que está a punto de iniciar la segunda mitad. Vamos a ir a una pausa y regresamos al gimnasio del estado.